Acá se viene la luz, pelota por el costado izquierdo, viene el centro, está, gol, Barreto, gol, 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 gol de la luz, Barreto, 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 con todas las ilusiones, Barreto, tira al diablo todas las esperanzas bohemias y se ilumina para toda la noche aquí en el Prado, la pelota al costado izquierdo, a los 48 minutos lo había tenido, hace segundos nada más Facundo Milán, el arquero Correa tapó de forma espectacular y en el rebote el propio Milán no pudo y después la luz se fue por el costado izquierdo, iban picando, generando y ganando la energía, viene el centro, el preparo, y Barreto de cabeza y eso que no es muy alto, pero fue más rápido y eso que no es muy grande, pero fue más intuitivo para ir a buscar en el primer palo y de cabeza cruzarle la pelota al arquero Silvaira para meter arriba, muy cerca del ángulo superior izquierdo, va a ganar un partido impresionante en el arranque de clausura, el equipo de la luz y absolutamente necesario para sus ilusiones de pelear a permanencia en el fútbol uruguayo en la primera división, apareció Facundo Barreto y ahora la luz le gana a Wander por 1 a 0 Tremendo final del partido, el encuentro merecía, algún gol lo logra Barreto en el epílogo del partido después de una buena jugada colectiva, el centro de izquierda hacia el corazón del área chica lo dice Bruno, es bajo, es bajito, pero saltó más que todos, un que de la defensa de Wander conectó golpe de cabeza para marcar la apertura sobre el final del partido tres puntos fundamentales en la tabla de abajo Hábita, pasemos la vida más fácil Hábita, pasemos la vida más fácil